El pago de los hijos en los estudios, tengo entendido que usted le hacía un depósito en una fuente de Panamá. No, eso no es cierto. El pago de los hijos se hizo con dinero de efectivo que yo le he entregado a él. Después él simuló la venta de la casa del minerólogo con el señor Palermo. El señor Palermo simuló que se vendía... El señor Palermo le presentó a unos supuestos compradores de la casa que tenía el señor Fujimori en Pinerolo. Y se hizo una venta pinta. Yo le entregué ese dinero a él y él le entregó a Palermo y después hicieron como que le pagaban por la venta de su casa y él hizo una transferencia del inmueble. Pero se elaboró un contadocumento que Fujimori seguía siendo el dueño real de ese dinero. Entonces con eso él después ha dicho, bueno, mis hijos estuvieron en el extranjero y yo había gastado tanto, pero acá tenía yo un dinero que justificaba. Se gastaron 1.225.000 dólares por los estudios de Keiko en Estados Unidos. No permitas que nos gobiernen una vez más. Información de utilidad pública. Datos de los registros de asistencia y de licencias de Congreso. Keiko congresista. En más de cuatro años faltó a 500 sesiones al Congreso. 223 días de licencia por viajes al extranjero. De las 42 sesiones de la Comisión de Economía del Congreso, sólo asistió a 7 sesiones, recibiendo 1.060.000 soles en los cuatro años de labor parlamentaria del dinero del pueblo.